la mentira, la mentira el falta de falta de respeto porque falta de falta de respeto falta de la falta de respeto más grande que hay a otro ser humano ¿dónde se aprende eso? ¿dónde se aprende que es una falta de respeto? ¿dónde se aprende? un pasok meforash pasok meforash es la Torah es la Torah que la señorita es una falta de respeto ¿dónde se aprende? una falta de respeto ¿crees que el pasok meforash? ¿crees que el pasok meforash en la Torah no hace poco hace poco lo leímos pone en el Pazuk dice cuando tú vayas hacerme el Mizbeah tú hazlo de manera que no tenga que el cojén abrir las piernas cuando subas tiene que ser una rampa no escalones porque dice el Rashid aunque tiene pantalones pero lo voy a leer porque es tan bonito escalones sin escalones porque y aunque abrí las piernas un poco no es un Gil porque los cojanín tenían pantalones debajo de la túnica pero es algo tiene algo como el que abre las piernas aunque tenga los pantalones puestos no es bonito no es bonito que tú obligas al cojén que tenga que abrir y las piernas y tú estás haciendo un minhag y la pregunta es a quién a quién es el al cojén o a las piedras te dice y esto es un calvahomer a más fuerte razón está hablando de las piedras si las piedras van a ver una cosa que no deben de ver y ellos, las piedras ¿qué sienten las piedras? no tienen nada no tienen nada una piedra es algo inánimo y la Torah te dice que no le hagas de pasar esa vergüenza que tenga que ver una cosa es como un desprecio a la piedra a los escalones pero siento que te hace falta esos escalones te hace falta entonces una cosa que te hace falta tú tienes que demostrarle respeto porque te hace falta para subir tu amigo un amigo y si él es creado en la imagen de Dios igual y le molesta que tú le demuestres algo que él no quiere ver estamos hablando de a la la más fuerte razón de la persona increíble da miedo la belleza de la Torah que lejos estamos seguramente tú una cosa que te hace falta y no tiene vida no tiene nada está muerto no tiene ojos no tiene edad no tiene ni se quejan y tú no le puedes enseñar la herba y no es a herba es nada más pantalones algo feo no es a herba una falta de respeto a tu amigo que está creado en la imagen de Dios igual que Dios como está allá arriba en los cielos como estamos estudiando Hashem creó un ser humano que es como una miniatura de todo lo que existe en la creación de Hashem y de Hashem hasta abajo y en Macbeth y le molesta que tú le enseñes algo que él no quiere ver qué vamos a decir Hashem y Shmor bonito eso muy bonito está en San Madregor o Madregor o rampa de la herida de la vitamina la Nesham está ahí metida en el domen está bien eso es a eso está faltando eso es eso es Kabbalah el Rashi dice de Enan Macbeth de Visional no tienen Hakpadah yo no voy a discutir con Rashi y Kabbalah otra cosa está escrito que el profeta te dice mañana el día de mañana cuando venga el Mashiach las piedras que tú pisoteate cuando andaba te van a te van a shiyah si cuando las pisaste y le hiciste daño no no estaba diciendo un Debar Torá estaba hablando Shalabra tú vas a escuchar las piedras shiyah shiyando a los seres humanos ¿cómo te atreves tú a andar encima de mí todos estos años y no dijiste un Debar Torá por lo menos si hubiera dicho un Debar Torá vale la pena Erdolo y más aún las quebrotes todo todo tiene vida pero el Calvajó era muy lindo el ser humano un ser humano bellajas al ser humano que tú le enseñes una herva a otro ser humano una falta de respeto se llama Bizayón tú le estás diciendo a mí me importa un comino de ti es el peor tipo de Abodazará cuando tú le dices a un ser humano tú para mí no cuentas yo te puedo enseñar lo que sea la cosa más fea y tú tú para mí no cuentas para nada eso es el peor el peor tipo de Abodazará va al peor ahí está exactamente está haciendo lo peor una persona va al Bet Knesset va a estudiar Torah y cada uno va con su Yetzer pero cada uno va cada judío va con su Tzele Meloquí buscando a ver si hay alguien que también quiere arreglar este mundo y una persona y te enseña pedazos de herva te mató te dice todo lo que tú piensas son shalaburas no me importa tres cominos de ti de tu ticún y de todo te hundió el mundo entero una persona nada más con una avera chica que Dios no escape porque todo en realidad se convierte en Benadam Lejavero todo estoy sacando el juego a mí no me importa si tú pegas en contra de mí si me pides perdón yo te perdono pero que tú le hagas daño a otro ser humano yo no te puedo perdonar te tiene que perdonar mucho peor la teshoa es más difícil muy difícil verdad muy difícil en fin que Hashem nos ayuda a ver las cosas claras y a llevar el el esto el el nivel que dice la armonía perfecta en Benadam la macom y Benadam Lejavero porque eso es el secreto de toda la comprensión de la Torah que la persona comprenda que cuando faltan el Benadam la macom está fardando en Benadam Lejavero y cuando faltan el Benadam Lejavero faltan Benadam la macom eso es el secreto del Rambam en el Morene Buji en fin un gran un gran judicio eso las dos tablas van juntas oh bravo eso es lo que estamos diciendo Isha Elohim eso es lo que estamos estudiando ahora Isha Elohim eso son los dos Shabbatot eso es los dos Shabbatot por eso que el Shabbat lo que culmina el Shabbat es el el matrimonio que dice Benadam Lejavero y Benadam Lejavero estudia y enseña la Torah eso es todo eso es todo es un triángulo que te lleva al Shabbat y el Shabbat es lo que te da eso que también puedas tener todo es un un círculo que te va se va haciendo cada vez más fuerza y más potente y te va acercando a cada vez más la voluntad vamos a seguir ahora la última vez dejamos aquí en el Moshe Rabenu tiene la fuerza como se demostró como dice el eso es lo que estudiamos la última vez ¿no? no llegamos ahí parece ¿no? ¿no llegamos? nos quedamos justo antes de ver cuando levantaban las manos de Aharon de Moshe ¿dónde está esto? no sí perdón bueno vamos ahí entonces de Zehu quiere decir de eso estamos hablando que la fuerza que tiene Moshe Rabenu viene de los tres padres del pueblo de Israel y eso ayuda a que nos saque del enemigo más grave que tenemos que se llama Amalek ahora te dice eso es lo que quiere decir uno que está entre dos porque leímos en el Zohar porque está escrito ahí esos son los dos la mano de Moshe que ese es el uno esos son los dos los dos que van a uno uno que está entre medio de los dos ahora nosotros sabemos que cuando salió él mandó a Yeshua a hacer guerra contra Amalek seis la gente de Amalek seis la gente de Amalek entonces él cogió y levantó sus brazos al cielo a Kadosh a Rujú para que les ayudase a ganar la batalla todo el tiempo que Moshe Rabbein tenía la mano hacia arriba Gabrú Bene Israel a Amalek y si salimos ganando la guerra cuando bajaban las manos se le hacían pesadas porque no podía el peso entonces ganaba Amalek ahora está escrito en la Torah que las manos de Moshe Rabbein se le hicieron pesadas a un cierto momento y a Harón y a Harón y a Hur tuvieron que apoyarlo apoyar las manos de Moshe Rabbein para que las pudiera mantener en alto hasta que bajó el sol como te dice el Pazuk y en el Zehud de esto en el Zehud de claro está de que Moshe levantara y pidiera y que a Hur y a Harón le mantuviera las manos en alto en Tefilá por eso ganó la batalla estamos hablando de una explicación real o metafórica no el Pshat ese y quien era Hur que tenía algo de especial estar en esa posición lo dijimos el hijo de Miriam estamos hablando de los tres voy a repetirlo los tres Zehuyot Moshe el man a Harón estamos hablando siempre lo mismo una repetición del mismo tema pero no va a traer a Miriam la mujer entonces trajo al hijo el representante de Miriam del Be'er es Hur ¿me comprenden? sí voy a hacer un poquito de té entonces falta y eso es lo que se llama Zehad Danijnas Benashnail son cosas muy profundas que está explicando aquí Rabinahman que tienen ramificaciones todavía muchísimo más profundas de lo que estamos explicando pero por el momento nos vamos a bastar con esto quiere decir que el Zohar aquí te enseñó que en la lucha en contra de Amalek Harón y Hur en lo que tomaron la mano derecha el brazo derecho y el brazo izquierdo y en el Zohar habíamos dicho que Harón es la Be'er como sabemos de Hesed Hur es la Be'er de Geburah y Moshe es la Be'er que está entre ellos que el Tifer en otras palabras Abraham Isaac Yacob ellos representan el lugar de Abraham Isaac Yacob y el mismo tema la fuerza para poder vencer a Amalek y ahora miraremos qué es lo que quiere decir eso lo explicaré un poquitito más todavía quiere decir entonces vamos a repetir el Zohar que lo que habíamos dicho que lo que habíamos dicho que entró entre Harón y Hur que el Hesed y la Gura seguimos aquí el Heskuni hay un mefares en la Torah Heskuni es un mefares mayormente sobre el Rashi te dice el Pazuk lea así estamos hablando de Moshe hasta que cayó el sol el Pazuk que en sí es un remez a lo que está explicando aquí el Zohar o más en concreto Rabinazman que te lo baja el Zohar en realidad pero Rabinazman te está explicando el Zohar está escrito claramente la palabra Emunah es Abraham porque está escrito el primero que creyó en Dios es Abraham entonces vamos a explicarlo para demostrarte que en el Pazuk en sí tienes tú en un remez mayormente tres palabras Emunah Bo Hashem dice Emunah Abraham Abinu Vaya Amin Bashem o Vaya Amin Bashem no Vaya Amin Bashem Tiene un Bereshit ahí tú Tiene Tiene Bereshit ahí Mira Pas Paz 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 muy bien entonces está equivocado el libro tengo que decir eso ya una varias veces he encontrado en el print ahora sigo y después como dice el pasok cuando fue a dormir en el mismo pasok el remez de los tres abot muy bonito increíble eso es Haiskuni los padres del pueblo de Israel el pueblo de Israel no es huérfano eso es seguro es el consuelo que tenemos que no somos huérfanos tenemos tal Mireja Jamin que están pidiendo por nosotros y ayudándonos entonces resumen tres tipos de Shefak le da al pueblo de Israel en el desierto todo en el Jehud en concreto termina terminamos los padres son los que representan el Brit que es el pacto y también en la Kabbalah en el Yesod que es lo que le da al Malhud y el Malhud va al mundo físico también Moshe tiene una Neshama Klulah que es compuesto de los tres padres del pueblo de Israel Abraham Isaac y Jacob y eso es lo que le dio la fuerza para poder luchar en contra de Amalek y salvarlo y salvar a todos el Neheshalim Batarech y si todos los que eran porque en el Brit habíamos dicho y le cortaban el Brit y lo tiraban en el aire a todas las personas que no guardan el Brit el Koach de Abraham Isaac y Jacob es lo que le dio la fuerza a Moshe no solamente de vencer a Amalek sino de salvar a los pobres que estaban en el Pegama Brit ahora la Neshama de Moshe es un compuesto de su Neshama y eso es en realidad el Antidote del Pegama Brit la Neshama de Moshe Rabbenu el Tiferet es el Antidote que si lo que vence lo que ayuda a que las personas que tengamos algún pecado que otro Shemishmor nos podamos coger a Moshe Rabbenu o al Zehut de Abraham Isaac esa es nuestra salvación seguimos Dalit y va a ser Sheik ni aclipata a Amalek en el Brit que si cuando él que si machacó por completo en su generación claro Moshe Rabbenu y arregló el Brit entonces nosotros sabemos que esto es una referencia al Pazuk y ahí el Rashi te dice y puede ser una de dos cosas o bien recogieron el doble o bien lo que recogían se volvían dobles ¿qué tiene que ver ¿qué tiene que ver porque está enlazando porque esto es referente al man ¿no? sí ¿qué tiene que ver el man con Amalek y el Brit te estoy explicando el 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 que el que Moshe Rabbenu tenga ese compuesto tiene dos fuerzas una de vencer a Amalek otro es como una persona que está enferma tú lo salvas después lo metes en el hospital y lo cura Moshe Rabbenu tiene la fuerza de matar enemigos del pueblo de Israel a Amalek y después coger a las víctimas las víctimas son las personas que tienen el pegama que están enfermos y los cura ahora a raíz de eso él tiene la fuerza de darte un man que se llama Lechem Mishneh en Shabbat tiene doble pantu en Gashmiyut y en Rojniyut porque vamos a ver que le llama Yeterá después eso es lo que te da la fuerza que tú tengas acceso a tu Neshama que tú tengas fuerza de que si tú preparas el viernes ¿me comprende? eso te dice el ariz si tú tomas la palabra no te impasú que te dice cuando una persona le trabaja no vimos nosotros eso ¿por qué? porque la persona pone la persona se riega la vida para hacerte el trabajo tú tienes que pagarle enseguida porque el dinero habíamos dicho el nefesh de la persona eso ayuda a completarse tiene para nazar tiene que pagarle inmediatamente si le trabajó la noche paga la noche no lo dejes esperando terminó el día no dejes que caiga el sol págale antes que caiga el sol antes de la esquiva págale enseguida no lo dejes esperando porque para eso para eso fuimos ser nefesh ahora el rachete bote shabbat eso dice el ariz que nos salve de todos nuestros enemigos que pida a Shem que le dé un buen palo ya y los baje para que no tengan ninguna esperanza de que nos puedan engañar más ahora te dice el que tú tengas eso que tú puedas ir trabajar toda la semana guardar el shabbat y a Shem te dar doble te dar doble en el mitbar te dar man doble nosotros hacemos lej en Mishneh ponemos mantel también luego ponemos el pan y luego ponemos otra mapá encima eso es como una kufzá venía todo como en un paquetito hay otra razón también para que no sea mevayesh cuando diga el kiddush el pan porque el pan tiene que dimah viene antes el pan que el vino tiene que cubrirlo hay dos razones ¿me comprende? ahora el que tú tengas esa fuerza de bajar tu neshama aquí si nanechama yeterá tú estás bajando el doble para mí es un día en mi día el shabbat yo te pago la semana entera en un día si cobras el doble todo lo que tú hiciste todo lo que estamos haciendo en el shabbat Hashem te paga el doble todo en rohniyut en gashmiyut en salud yo me voy a dar la palabra porque es lo mismo comprendiste Erick te lo expliqué bien gracias eso es lo que te da la fuerza que tú puedas ir a recoger el man y que se te multiplique por dos es un milagro que Hashem hace cuando hay algo aquí alguien tiene que plantar ese milagro tiene que haber algún sejúd el sejúd es ese Moshe y Abraham y Isaac y Jacob eso hace que que exista el man y nosotros vemos que en el man está todo incluido el Be'er y el porque vemos que mismo que se fueron Moshe y Aaron Aaron y Miriam se quedó el man y con el man Moshe devolvió el Be'er y el Ana ahora te dice este Pazuk claro está estamos hablando de lo que yo acabo de explicar aquí si miráis el Rache ahí lo vais a comprender ahora Rabinahman utiliza el Pazuk este para hacer un Drash y te dice que la doble lo que es el Kefen de lo que baja del Shefa en Shabbat viene de que Moshe Rabbenu tiene ese poderío que heredó de Abraham Isaac y Yaacov eso es lo que le da la fuerza para derrotar a Hamal a Hamal que es lo mismo estamos en Hadad y también de salvar a los judíos que estén enfermos que no no pueden vivir están sufriendo todo el tiempo que nada más que tienen Shalabura en la cabeza y no tienen ninguna cercanía a nada puro ni a Hashem enfermos personas que están enfermos son personas que están en eso que tienen Shalabura en la cabeza entonces eso es lo que eso es lo que te da la fuerza a que tú puedas recoger a Hashem hiciera un milagro de que te venga ese ese estas dos ma'alot en otras palabras porque eso es lo que te va a lo que Rabinahman te está diciendo aquí de una manera muy inteligente es que la Neshama y Etirah el lechem y el Shabbat es una cosa muy inteligente está diciendo lo que pasó ahí en la lucha lo que heredó de de Abraham Isaac y Jacob Moshe es lo que es lo que tú recibes en el Shabbat vis a vis el mazón vis a vis el man la fuerza de poder vencer a Amalek que tú no tengas preguntas las cosas las vas a ver más claras tú y luego tú vas a tener la fuerza no solamente de curarte a ti mismo la persona vive tormentado si no estamos diciendo que los escalones que no sienten nada tú no tienes el derecho porque estás faltándole respeto a algo que te hace falta la más fuerte razón otro judío y más fuerte razón tú mismo que tú tengas que necesidades ya laura así de ese tipo de bobería ese tipo de porquería es vivir una vida que no una vida es vivir como el que vive dentro de un cubo a la basura tener ese tipo de cosas en la cabeza una persona nada más que quiere tener cosas puras en su cabeza y en su corazón amor al semejante amor a Hashem amor a la verdad amor a la Torah amor al bien amor a la humanidad o sea hasta las plantas el mundo entero salí a la calle y decí una persona que no ve nada nada más que ve la porquería esa del pegama Brit qué clase de vida esa hay personas por ejemplo yo me quedo maravillado muchas veces te salen artículos está mucho a la moda ahora personas que son mesquenismo homosexuales mujeres y hombres hay desgraciadamente en Israel Shemishmol desgraciadamente no es su culpa porque no les ayudan tampoco le dicen que está bien que sí que se puede justificar que pueden vivir una vida normal en lugar de decirle que están enfermos Shemishmol le dicen todo tipo de shalabura no hay que luchar por vuestros derechos os podéis casar os podéis todo tipo de shalabura mesquenil en vez de ayudarle o pedí por ello por lo menos hace algo pero nada más que hablan de eso es como si toda su vida es eso increíble yo no lo puedo creer personas serias tú lo ves personas que tienen carrera pues un médico un maestro puede ser cualquier cosa un arquitecto mismo y tiene esa enfermedad toda su vida es alrededor de eso de su de su de ese es peor que un es peor que un hombre que le guste a las mujeres increíble parece parece Shemishmol que castigo eso nada más que piensan en eso y nada más que hablan de eso toda la conversación nada más que eso tengo derecho a hacer eso yo tengo que hacer eso yo puedo hacer eso yo soy oh está bien pero yo no tengo necesidad de escuchar eso y qué clase de vida es nada más que estoy pensando en eso o sea te dice el Shab hay una estadística que dice que los estas personas con estos problemas tienen una tasa de suicidio superior a la gente que estaba en los campos de concentración el 40% se suicidan y luego dicen están sanos da pena mamá yo he escuchado personas que tienen eso y se quieren matar se quieren morir sí 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 esa es la realidad porque porque es vivir en un infierno eso ahora te dice aquí una cosa muy fuerte te dice quién es el que te ayuda a que tú te puedas salir de eso el que te salva tú te crees que tú te estás salvando yo me acuerdo de una vez en Canadá yo vivía en Canadá como muchos judíos marroquí que fueron a ganar dinero ahí y a coger frío un buen país Canadá te digo la verdad como país es muy bonito sí sí yo creo que es uno de los países más bonitos que yo he visto aprendí muchas cosas yo de ahí pero estaba viviendo en Canadá y una vez estaba en el coche yo conduciendo los puentes que hay ahí porque todos son en Vancouver todos son como isla o media isla hay puentes puentes preciosos me acuerdo disfrutar de eso con el sol íbamos en el coche y una vez estaba conduciendo el coche y me dice algo me dice tú tienes que parar el coche yo como voy a parar el coche aquí para un coche está conduciendo 120-140 km por hora y no hayan de parar el coche y tú para el coche te pueden matar porque ¿cómo te puedes ir al lado? no te puedes ir al lado hasta que vi un sitio y me eché al lado y de pronto algo me decía tú no puedes seguir aquí viviendo más tú tienes que coger e irte a vivir a Israel algo algo se me metió en la cabeza así pero ¿cómo? si estoy aquí estoy hinchándome ganas de dinero yo estoy bien aquí ¿por qué me voy a Israel? eso es lo que me hace falta a mí ¿quién me va a meter en eso? yo no quiero meterme en eso dice no tú no puedes seguir conduciendo tú tienes que darte cuenta que hay algo aquí que no va tú mejor que te decidas que tú te vas para Israel y yo no podía conducir no podía coger el volante estaba completamente shock poseído no sé una cosa increíble ahora ¿dónde viene eso? ¿por lo que estaba en el coche? no estaba solo en el coche terminé el trabajo puse la radio y ahí la radio ¿sabes? me hace mucho frío la radio es fenomenal todo estéreo todo y todos son profesionales los que hablan en la radio no es como aquí en Israel o en Gibraltar eso es high five toda la noche todos los días siete días a la semana y fenomenal ¿sabes? te puedo decir que era yo disfrutaba de eso de la música de las noticias hasta la voz que tienen una voz matizada profesional a Adasov da alegría nada más escuchar la voz un tío así hablando y yo eso era para mí esa hora de volver del trabajo era un disfrutar de la vida mamá estaba ahí en el coche las luces cienas de noche yo me imaginaba todo tipo de cosas en América estamos en América enorme eso en el coche ahí y de pronto me dice tú tienes que dejar todo eso tienes que irte para Israel digo bueno ¿quién hizo eso? ¿quién me sacó a mí de eso? ¿crees que eso soy yo? no yo te puedo decir que eso es el Sejuta Bot eso es lo que estamos hablando aquí ¿quién es el Tezaca? tú dices bueno Moshe Rabbeinu bueno Moshe Rabbeinu ya no está aquí ¿dónde está Moshe Rabbeinu? ¿tú conoces a Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu está aquí eso es lo que os quiero explicar que hay una manifestación de esto en el día a día de nosotros y yo desde ese día ya no podía yo coger cosas de la misma manera estaba muy incomodado porque yo estoy muy bien aquí tengo que casar con una piscina estaba de miedo la tranquilidad nadie me molestaba no había ruido yo no me voy a ir a vivir a Israel por el amor de Dios ¿qué voy a hacer en Israel? yo me imaginaba lo que era esto todo judío aquí tenía todo tipo de oportunidades de abrir negocios ya me estaba hablando de de subir hasta ¿qué te digo? pero nada un imperio cuando yo dije a mis amigos yo me voy porque me tengo que ir tú no estás bueno en la cabeza ¿dónde vas y tú? si tú tienes aquí todo tú tienes un futuro de locura aquí mejor que nosotros ¿dónde vas y tú? yo me tengo que ir me tengo que ir a Dios muy buena eso es lo que hay y eso ¿dónde viene? Baruj Hashem que dice eso pero yo yo no tenía la fuerza de hacer una cosa así ¿so qué te dice aquí? ¿quién le da la fuerza a Moshe Rabbenu de salvar a los hijos del pueblo de Israel? todos estamos en Shalabura el Pegama Brit no hay nada más uno que está todo el día en eso Baruj Hashem no estaba en eso pero la persona no está limpio de eso el Pegama Brit es una persona que no disfruta de Hashem es una persona que la vida de él la ropa los lujos más cara mejor la camisa si no valía 200 dólares no me la compraba un traje tenía que valer 1000 dólares y los zapatos no estaba y el paraguas hasta el paraguas tenía que ser un paraguas especial pero una vida vacía una vida vacía no tiene llega un momento donde Hashem dice tac vamos 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 a coger a este judío eso es eso es lo que hizo Moshe Rabbeinu que es lo que te da eso el Shabbat el Shabbat te da la fuerza de vencer a Amalek Amalek es lo que quiere Amalek quiere que tú hagas lo que él quiere que tú no seas un buen judío te pone todo tipo de fecot para qué te va a meter en esto esto es mentira y a lo mejor eh no guarda algo el Shabbat está aquí pero no te lo tiene que tomar tan en serio después de todo los demás le importa tres cominos tres cominos y bueno y mis hermanos y mis padres y los judíos que murieron en el holocausto eso hombre tú no vas a arreglar eso pero cómo he podido renegar cómo puedo renegar cómo no puedo yo siempre tenía ese tipo de de preguntas como tiene todos judíos todos judíos nadie quiere renegar de su de su sangre de su de lo que uno es pero pero no es fácil y Amalek te abre todas las puertas sal a lo que quieras todos los lujos venga disfruta viene Moshe Rabbeno y te echa la garra te mando un Shaddik para que te saque de ahí eso está claro eso yo yo no tenía ninguna fuerza salirme de eso olvídate de fuerza ninguna necesidad tampoco no es que estaba mal yo al revés estaba la mar de bien mejor mejor que nunca eso y después te cura después te metes en el hospital como dijo nuestro amigo Ribi Acernaón en el hospital Benzimol yo me acuerdo cuando era chiquitito mi padre me llevaba al hospital Benzimol para los Britot y me acuerdo de los dulces de almendra con las pintitas de colores que bueno la persona decía ¿cómo puedo renegar yo de todo esto? renegar del kitush de mi padre ¿cómo puedo yo no volver a mis padres que decía a lo que es el pueblo de Israel las Gadá las Abdalá las Hanukiyá todo eso si te queda lo tiene uno esas tonadas las tiene uno y eso te finalmente es lo más fuerte que hay es el Zehutabot eso es lo que tiene Moshe Rabbenu ese poder de dónde viene ¿dónde viene? porque nosotros somos los hijos de Abraham Isaac y Jacob y él a través de eso te puede sacar eso que te dice aquí ahora vamos a seguir y Yosef nosotros sabemos que Yosef tenía era te dice ahí que no pecó mismo que Potifar la mujer era muy pesada y muy guapa pero sin embargo no cayó en la trampa Baruj Hashem ahora te dice aquí ahora te está hablando de Eliezo nosotros sabemos que la transmisión de Abraham Isaac luego va a través de Moshe pero termina Yosef en Eliezo ahora te quiero hablar aquí de otra cosa que para que Moshe tenga esa fuerza también le hace falta ese koach que tenía Yosef el koach del Yesode que pueda correr el agua que el agua corra hasta el Malhut hasta lo que se llama en Kabbalah se llama Malhut y Eretz también Eretz ha quedado ya la tierra santa es el Malhut en realidad aquí donde viene toda la verajá por eso ustedes saben hay una alajá vamos a poner ahora que estamos diciendo nosotros Baré Jalen ¿por qué el invierno? ¿qué pasa si tú te vas a vivir a Australia? ¿qué dice? el invierno ¿qué dice? Baré Jalenu o Baré Jalenu la alajá tiene que decir Baré Jalenu como como aquí en Israel ¿por qué? porque la verajá no viene al mundo la verajá viene primero al Malhut al Eretz a que dos a Eretz Israel y luego de aquí va y si que ellos pidan Baré Jalenu no tiene ningún sentido porque no le va a ayudar porque no está cayendo ahí bueno si está cayendo ahí la lluvia pero a ver si me comprende tiene que caer aquí para que vaya ahí a ver si me explico por eso que todo el mundo tiene que decir las tefilotas si hay Jerusalén ¿por qué? si no es por eso porque todo viene de aquí toda la verajá está aquí ahora te dice aquí y Yosef que tuvo la 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 el Tikkun Habrit que sí para excelón lo que se llama él representa el Yesó la fundación del mundo porque sin Yosef no hay mundo eso es lo que hace que la verajá pueda que él tenga acceso al mundo ahora el Zohar te dice o lo voy a leer aquí el Zohar te dice así como te dice en el Pazú ahora ahora el Zodík el Zodík el Yesó dolam ¿por qué? ¿qué dice Zodík Yesó dolam? ¿por qué? porque la Esfira del Yesó tiene la palabra de Yosef o Sefet es la que recoge toda la verajá que viene de todas las Zohar de Hashem y Baraj de arriba del principio de lo que es el Shabbat hasta donde llega la persona y en Mosah el Shabbat se va acercando a través del Raabat del Raabit Moshe Rabbenu en Minha se va de ahí al Zair se va al Yesó y del Yesó va al Malchut que si recoge el Measef Yosef recoge toda la fuerza para que no se pierda ni una gota de verajá entonces ¿por qué? porque tiene esa capacidad si la persona no tiene el Yesó en condiciones en el Tikún Habrit entonces la verajá de Abraham Isaac y Jacob no puede bajar a este mundo ahora te dice eso que dice el Saddiq Yosef el Yesó del que trae toda la fuerza al Olam toda la verajá de Hashem Hashem puede quedar toda la verajá que quiera pero si no hay una persona como Yosef entonces no puede bajar la verajá a este mundo eso es lo que quiere decir vamos a seguir que Tibbe entonces seguimos hablando de Yosef un poco que Tibbe está escrito no sabemos que Hashem le hizo a Yosef a través de porque no pecó con la muerte de Potifar entonces se le hizo el segundo el segundo más el principal que dice el Vaisroy como dice el Pazuk Abrech Abrech quiere decir y te dice el Rashi en latín quiere decir rey 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 ahora te dice aquí él también tenía otros aparte de eso que él fue el Mashbir que si él recogió toda la comida para que Misraim y de todo el mundo cuando entró los siete años de Ra después de los siete años de Soba él fue el que recogió toda la comida del mundo en otras palabras se demostró que el Saddik que es el que tiene el Tikkun es el Saddik y el Sodolam es el que trae toda la vida a este mundo porque porque todo el mundo vino a Yosef a comprarlo y no fueron a Misraim porque no porque todo lo que tenía Misraim se pudrió todo se pudrió nada más que los Osarot me ponía Yosef y Saddik estaban bien todas las demás comidas estaban ¿sabes por qué? porque no siguieron las instrucciones de Yosef ¿cuáles fueron las instrucciones de Yosef? no sé cuáles fueron pero así lo leí yo te iba a decir por qué a Brit a Brit a Brit seguro bueno eso es lo que le dijo después que se hicieran un Brit todos hicieron un Brit seguro la pregunta ¿para qué? ¿de qué vale si son pero en fin el Ariza lo contesta pero vamos a dejarlo por el momento de lado lo que yo me refiero es por qué se pudrió toda la comida de los demás de todos los Osarot de Paro todo se pudrió y todos tuvieron que venir Yosef y él le compró todo le compró la tierra le sacó todo el dinero en otras palabras se hizo el dueño de Misraim compró todo con su para demostrar que él él es el que manda él es la llave a través de la cual viene a este mundo toda la verajá eso es la recompensa eso es lo que está diciendo entonces Rabinahman ahora ¿por qué se pudrió todo lo demás y no se pudrió lo demás? está claro porque tenía el Tikkun Apri pero te dice está escrito en Hazan que cuando tú tienes algo y lo quieres preservar para que no se pudra tú tienes que poner entre capa y capa de la misma tierra donde vino ese ese fruto si eso era lo que leí ahora lo recuerdo si ellos no lo hicieron ellos lo amontonaron ¿qué quiere decir eso? quiere decir cuando una persona estudia Torah tiene el fruto pero no tiene Yirachamayim no sabe a dónde viene ese fruto no pone la tierra Shihvot de tierra en otras palabras Aretz es cuando la persona tiene el Tikkun Apri porque Aretz hablando del Malchut Eretz Israel donde cae la lluvia donde cae la espada del Shabbat si una persona no tiene el Tikkun Apri entonces la tierra no tiene bendición para que la tierra tenga bendición o para que el fruto tenga bendición tú tienes que reconocer que viene de la tierra y para que venga de la tierra un fruto que no se pudra tiene que ser del Tzadak que dushá ¿te comprendéis? entonces todo se pudrió pero lo de él no se pudrió porque él tenía Yirachamayim como te dice el Pasuk Reshit Hojma Yiracham Sejeltov Tejol Oseem es una persona que tiene Yirachamayim esa persona no se le pudre la Torah no se le pudre el fruto vamos a seguir tenemos que saber una cosa la vida nosotros no sabemos hasta cuando entraron y le dice bueno Repio una verajada donde va a la Torah no sé por dónde me llevan tú no sabes por dónde te llevas tú eres el Sardí más grande que hay sí pero no sé si a lo mejor voy a Gan Eden o a lo mejor voy a Geinam no sé si nosotros no sabemos porque tú dices bueno un momentito toda su vida entera un Sardí toda su vida entera todo el mundo lo mira como un Sardí toda su vida entera él se siente como un Sardí sí pero lo que cuenta es el último minuto una persona puede tener una vida buena toda su vida el último minuto se da cuenta que todo es mentira todo es porquería no vale la pena vivir y puede ser el contrario una persona puede sufrir toda su vida el último minuto Hashem le dice Habibi no te preocupes todo lo que tú sufriste es para que acercarte a mí ¿comprende? el Bichalón Balquetía el Bichalón Balquetía el Bichalón Balquetía que en el último minuto se tiró y con los dientes se hizo se hizo el Tikkun el último segundo antes de que mataran los dos muy bonito se tiró lo que os quiero decir es que la persona tenemos que saber por muy jajam que tú seas si la persona no tiene ir a chamay no sabe por donde te lleva la persona tiene que vivir con el miedo todo el tiempo es el judío el miedo es lo que te lleva al amor eso es lo que te lleva que tú quieras si tú le tienes miedo a Hashem tú ves la grandeza de Hashem tú ves a dónde viene todo entonces la persona no peca cuando la persona peca es porque la persona se siente como que no tiene miedo de nada tiene derecho de todo y es una cosa que todos tenemos que corregir vamos a seguir ahora te dice vaya que voto de Mirkebet a Mishneh eso lo que dice el Mirkebet a Mishneh Mirkebet a Mishneh que sí que tuvo ese poder subió una carroza sol pshat pero en el en el en el en el Muvana Hamale que sí esa posición de Mirkebet de la carroza a Mishneh de ser un viceroy quiere decir que él tenía el poder de todo esto poder de la Parnassá el poder de sacar al pueblo de Israel el poder de arreglar y curar otros judíos y bajar todo el bien a este mundo que a través de él viene la cura de esta enfermedad tan mala ahora te dice ahora el Mirkebet quiere decir lo que nosotros referimos al Lej en Mishneh la Shmirata Brit hace que la persona tenga un chef a kaful doble ahora miraremos más que es lo que quiere decir ahora y eso es lo que te dice el Zohar que dos le dan de comer a uno y si el Zahir Antin el Zahir Antin entra entre los dos eso te dice el Zohar el Zahir Antin entra entre los dos ¿cuál son los dos? los dos es Abba veima entonces los Naim le dan vida al uno que dice le dan vida al Yesod ¿me comprendéis? te está explicando el movimiento de la Sefirot tanto en Shabbat como en la vida y si esto es un movimiento que cuando la persona tiene el tiene que saber una cosa en Kapala todo lo que está en el medio tiene una mala ¿por qué? porque puede subir y bajar lo que está a los lados no puede subir y bajar como quiere tiene el lado derecho que lo obliga que vaya hacia la derecha siempre antes pero sea el Da'at o el Keter o el Da'at sea el Tiferet o sea el Yesod o el Malhut es un Asenso pues subir y bajar como quiera Zibugim Ad Ensof y si en el momento que una persona tenga el Yesod tiene en Shabbat lo que pasa es que Hashem hace que haya un Zibug porque saca el Malhut de este mundo y ya no son no se puede hacer ya no tiene que trabajar él te lo regala todo todo lo que tú trabajaste dámelo te dice Hashem te voy a dar doble hay Zibug entre el Malhut y el Yesod enseguida que sube el Malhut al Yesod el Yesod puede subir hasta donde quiera hasta el cielo si quiere hasta porque ese es el poder del Tikun tiene la capacidad de poder subir sube hasta el Zair estamos hablando aquí pero puede subir tiene ese Zibug el Zibug es lo que le da la fuerza va a poder subir el Zibug del Malhut y el Yesod porque Mosheja todo hacia arriba hacia él entonces es lo que te dice el Zohar que el Yesod recibe fuerza del Zair se sube al Zair y del Zair toma fuerza del Abba veima vamos a seguir subir perdón un segundito Isaac subir significa que puede recibir una luz que normalmente está mucho más encima de donde está él sí 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 quiere decir que el Yesod en esencia tiene un mojín muy grande todo lo que sea el centro tiene los mojín muy grande tiene capacidad muy grande porque puede subir y bajar no tiene que ir hacia la derecha está en el centro entonces puede es como un ascensor puede subir y bajar como quiera cuando Hashem claro está y claro está cuando el pueblo de Israel guarde el Yesod si nosotros no guardamos el Yesod entonces le quitamos la fuerza a Yosef o al Yesod para que venga la verajá al mundo y a eso vamos es el lo que Rabinahman le está dando importancia para que nosotros comprendamos cuánto depende de nosotros entiendo si la columna central representa una una armonía ¿no? un equilibrio en el en la Neshama que la que permite que ese ese movimiento fácil digamos sí pero también hay es un resultado de un dibuque entre el lado derecho e izquierdo por ejemplo eso ya más complicado explicar todo eso ya un poquito más complicado por el momento no nos tenemos que no es verdaderamente el 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 subject de esta Torah pero sí hay algo en eso también ahora te dice que si una persona eso tenemos que saberlo también una persona que guarda el yeso tiene una vagina de Shabbat una persona que no mira agacha la cabeza se cuida los ojos y nada más que está no que si nada más muere también no mira a los demás no tiene envidia a nadie porque él sabe que que es lo que habíamos dicho un hombre no debe mirar a otra mujer hay dos razones una porque no es bonito porque le va a quitar la mujer a otro o todo tipo de cosas pero hay otra cosa también es que la persona pierde un poco el contacto con Hashem va perdiendo poco a poco porque pierde el tikún que viene hacia este mundo Hashem te manda una mujer para que tú comprendas qué es lo que tú tienes que arreglar si la persona se convierte en un ladrón que toma la vida de otro o la mujer de otro no está viviendo su vida está viviendo la vida del otro entonces eso es lo que te está diciendo aquí una persona que se guarda el yesod es de una vagina de Shabbat todo lo que tiene tanto en Torah como en Parnasashem se lo convierte en doble durante la semana también todas son cosas que Rabinah te está diciendo Clea Hariyad vamos a seguir ahora que si te dice aquí en la Kabbalah te dice que hay seis días en la semana y los seis días de la semana ya hemos dicho son las seis firot lo que se llama el Zair ahora el Shabbat representa el Malchut que es el séptimo día son siete días de la semana siete días si tú mira hasta en español por ejemplo lunes martes miércoles jueves viernes son todos nombres de de planeta Sunday ¿qué es lo que es Sunday? Sunday el día del sol Monday el día de la luna lunes Marte más más y sí miércoles jueves viernes viernes vinos todo tipo de cosas pero no estamos en eso ahora por el momento lo que quiero explicar es que en Kabbalah es igual los seis días de la semana son las seis las seis sefirot las seis middot y el séptimo día es el Malchut que dice el Shabbat ahora el Yesod te dice es lo que le da la fuerza después que terminamos con los seis días de la semana y vamos a entrar en el Shabbat si la persona no tiene el Yesod en condición entonces su Shabbat no puede recibir la veraja de la misma manera que a Kabbalah solo cuando manda una veraja al mundo nada más que puede venir a través del grifo que se llama el Yesod si eso no está en condiciones la persona tampoco no cuenta en el Shabbat y recibí de la veraja el séptimo día que dice lo que es su cuerpo el arese aquí estamos hablando del cuerpo claro está hay dos bejinot ala sefirot y está lo que es el mundo y está lo que es la persona el ser humano a menos que el Yesod no esté en condiciones ahora te dice aquí el man es el Shefa que se llama Lechem Minashamayim ahora de eso estamos hablando que la persona reciba el Lechem Minashamayim porque ¿qué es el Lechem Minashamayim? Lechem Minashamayim es lo que te hace falta para que tú puedas manifestarte según la veraja que Hashem te da en Rojniut Lechem Minashamayim quiere decir es la veraja más grande que hay Lechem Minashamayim Lechem Minashamayim quiere decir no es un pan que tú tienes que no te hace falta es un pan que tú tienes porque tú sabes Hashem te dio una veraja que tú sepas que tú comprendas que tú tengas cercanía que tú puedas enseñar eso pero te da lo que te hace falta para que tú puedas manifestarte te da de todo todo te hace falta un coche dos coches todo lo que te haga falta salud ahora miraremos hasta cuando también la veraja que viene al Shabbat que es la salud de la persona no solamente en Rojniut si no solamente que te dan Rojniut Lechem Minashamayim implica que te da todo lo que te hace falta en Gashmiut también toda la ayuda Hashem te la regala eso es Lechem Minashamayim ahora si tú tomas que si Yosef es el que te da eso ¿cómo sabemos que Yosef es eso? hay una pista te dice el Paráot la Jomalechem Gimatria 78 Yosef Gimatria 156 Yosef el Tikun Hayesod es lo que te da que tú tengas lo que te hace falta en Gashmiut para que tú puedas manifestar todavía más de Shabbat en Shabbat y va incrementándose eso todo lo que te hace falta para que tú puedas ponerlo en práctica para que tú puedas llevar tu casa adelante no tengas problema todo lo que te hace falta pero se llama Lechem Minashamayim o se llama el Yesod o se llama el Lechem Mishneh o se llama Yosef Yosef está escrito ahí que el rey llevaba ¿dónde está esto escrito? Van Midbar un par de curiosos Van Midbar un momentito a ver si tengo aquí el libro de Van Midbar no lo tengo Van Midbar no 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 Van Midbar Yud Zayin Yud Heti y en Ale si yo creo que está Yud Zayin thank you Shilamizu Abdukhamim la te dice así el rey tiene que escribir dos Efer Torah voy a leer la misma aquí no está equivocado en Debarim perdona este libro tiene muchas equivocaciones en serio hay libros que se equivocan está aquí está aquí aquí pone aquí pone Debarim el Bishat aquí pone Debarim sí a veces mi libro está equivocado no se equivocan a veces mira lo que te pone aquí te pone así que el rey tú puedes tener un rey pero tiene que tener el rey y la chamay se tiene comportado de manera adecuada entonces te pone aquí Som tasim alecha melech asher yبحar Hashem en lo que habó mi kerev ahecha tasim alecha melech que si tiene un judío no vaya con un goy ahecha no tuchal latet alecha ishnokri no poco un goy asher lo achichahu que no es turmano pero que tenga cuidado que no vaya a meterse mucho en gamiyot caballo y todo así no vaya a volver el pueblo de Israel al no vaya a volver nunca más a Mishraim ahora te dice que no vaya a tener muchas mujeres y no vaya no vaya a separarse de Hashem no ni mucha riqueza tampoco ahora te dice esa es la referencia de allá que cuando se haga rey eso es la referencia que tiene que escribirse dos sefer Torah como nosotros sabemos todos tenemos una obligación de decir un sefer Torah todo eso es una misba si se puede salir de Jobah con lo que es comprarse seferim que tú vayas estudiado si hay que coger un sofer que te lo escriba y tú terminarlo todo eso es un un baitaper punto y aparte de todo esto pero el rey tiene que tener aparte de ese sefer Torah tiene que tener otro de Haitaimo y estará siempre con él uno de ellos claro está el otro y tiene que tenerlo a la mano siempre no lo puede dejar que no se vaya a olvidar de nada no tenga siempre escrito ahí en la mano y esté constantemente leyéndolo para que no vaya a tener en otras palabras para que sea un buen rey el Rashi te dice aquí tenía dos sefer Torah luego te pone Mishneh ahora te dice Mishneh quiere decir Kefe el Shnaim ahora te dice uno que lo tiene que tener en su palacio donde guarda los tesoros como todos nosotros que tenemos que tener un sefer Torah ahora te dice y uno que lo lleva encima todo el tiempo la que Marat te dice en Sanedrino lo voy a leer te dice así lo hace un sefer Torah chiquitito chiquitito que parezca como un Kamia te dice la Gemara no con un tab muy grande si no te va a salir muy grande no se va a poder colgar el brazo lo escribían como 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 un un culmus muy fino para que no le salga muy muy grande para que sea fácil de llevarlo y se lo cuelga del brazo donde vaya si va donde vaya tiene que llevarlo cuando vaya a la guerra vaya vaya al palacio para que nunca se le olvide eso eso es lo que la referencia aquí de Rabi Nahman a lo que había hablado ahora lo que estamos hablando aquí de Yosef que por tener Tikuna y eso tiene esta capacidad ahora te dice estamos hablando aquí en el chat de los dos cifres que tienen una obligación el rey de escribir y llevarlo uno de ellos siempre con él ahora de la misma manera que el rey tiene una obligación de recibir de tener esos dos cifres Torá nosotros tenemos que preocupar no es lo que dice Rabi Nahman que el Yesod esté en condiciones que nosotros tengamos la bejina de Yosef la bejina de Tzaddik Yesod Olam para que podamos transmitirle al Malchut sea en Shabbat en particular sea durante la semana dos Torot ahora miraremos cuáles son esas dos Torot ahora Rabi Nahman aquí te dice que el Shmirat Abrit es lo que le da a la persona Da'at para que tenga una Tzmihal Ruhanit más tarde Rabi Nahman te dice estas dos Torot son referencia a que la persona el rey el Malchut reciba una Torot completa tanto el Niglé como el Nistar lo que se dice Shneor Shneor son dos luces por eso que bueno tener una casa que tenga dos cuartos para que tenga la luz de la Kabbalah y tenga la luz de la Alahá que una persona sea un Baqi en toda la Torot si tú va un Habat tú le preguntas escucha es bueno tener dos cuartos a ver lo que te va a decir pregúntale si conoces a alguien que sea Habat son los primeros que yo busque siempre no menos de dos cuartos por eso que se llamaba el Rab del Iadi Shneor el Shneor era un Baqi en Kabbalah pero también escribió Shohan Aroh Shohan Aroh uno de los libros más profundos de la Alahá que existen de Jutoya que en Ale nos pararemos ahí gracias Rapeno hasta mañana ha sido aquí que Hashem nos ayude que Hashem nos lleve por el camino dulce el camino dulce el camino de los el camino de los el camino dulce gracias Rapeno ven amigos